Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo, para este día 10 de diciembre vamos a escuchar el Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 11, versículos 16 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, ¿Tiene un demonio? Viene el Hijo del Hombre y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. El Evangelio de este día a todos nos pone delante una pregunta, ¿Qué provoca en mí el mensaje de Cristo? Me da alegría, me da paz, me enoja, me entristece, me deja indiferente. Jesús, con sus ejemplos, remarca que sus oyentes muestran solamente una actitud de rechazo. Nada de lo que Él hace les da felicidad, con nada están contentos, pues como tienen al centro de sus vidas, a sus ideas, a sí mismos, no tienen lugar para Dios. Ellos son su propio Dios y el anuncio de Jesús los incomoda, pues no creen en Jesús y creen que aceptándolo, Dios más que darles les va a quitar. Jesucristo no ha venido a hacer pactos con nadie, ni a tener contentos a todos. Su misión es la de permanecer fiel a la voluntad del Padre y al plan de salvación de todos los hombres y mujeres. En un mundo donde se proclama que cada quien tiene su verdad y que la verdad es relativa, no hay lugar para la verdad esa con mayúscula. Ojalá todos los hombres se dieran cuenta que es precisamente la falta de paz lo que los hace ir buscando verdades, falsos dioses, que les prometen saciedad, pero que en realidad solamente esclavizan y les provocan cada vez más hambre porque no los pueden llenar. Es precisamente Jesucristo al que rechazan el único que les puede dar la paz del corazón y que les puede dar la saciedad. Él es el príncipe de paz. La historia se repite. Cuando Jesús estaba por nacer en este mundo, no encontró lugar donde nacer. Lo mismo que la verdad hoy no encuentra lugar entre los hombres. Y sin embargo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que nosotros recordemos siempre que ser cristiano significa proclamar que Cristo se ha hecho carne para salvarnos, para poder entregar su vida por nosotros y que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Paz y bien. Que Dios se bendiga. ¡Gracias!